¿Cómo hago mis vídeos? Me han preguntado mucho, mucho, mucho ¿Cómo es que hago mis vídeos? Y yo digo... Mmm... No sé. ¿José? Por eso hice esta lista para poder explicarme. Ay, no, esto no. Empezamos el proceso creativo. Aquí las cosas son una locura. Siempre huele como a la facultad de filosofía y hay buena música. Las ideas se me suelen ocurrir cuando como, cuando camino, cuando uso el cel, cuando cago, cuando duermo y más o menos así. Una vez tengo más o menos pensado lo que voy a hacer, voy anotando las ideas principales en un blog de notas. Escribo los diálogos, acciones, contexto... Guías que yo solo entiendo porque no me preocupo por la ortografía, ni estructura, ni nada de eso. El punto es plasmar las ideas porque luego pasa que... Este... ¿Se me olvidó? ¡Ja, ja, ja! ¿A poco sí? Luego de la idea viene el guión. El guión lo escribo acá arriba en mi computadora. ¡Vengan! ¡Bienvenidos a mi Setup Gamer! Aquí es donde la magia empieza. Yo de niño siempre soñé con un lugar como este y es bien bonito poder tenerlo ahora. Esta es la computadora que todos ustedes me ayudaron a armar cuando estaba llorando y les dije... ¡Tire, paro! Que sepan que gracias a todos ustedes estos videos están sucediendo. Tengo un monitor de diseño, otro monitor gamer que ya nunca uso para gamear. Lo tengo sobre una caja de PlayStation 5 que compré de China porque estaba más barato y la neta está perrón porque cuando lo prendo hace soniditos, miren. Tengo el micrófono Rode en TG5. Te escucha hasta los huevos. ¡Ay, cabrón! Unos audífonos perrones, un teclado chino de 200 pesos, unos chinos de 100 baros, una tableta gráfica de 2,000 pesos. Y esa compu ni siquiera es mía. Se la robé un pinche morro de la UDG. ¡Ja, ja, ja! ¡Véjale, ve! En realidad tengo todo lo esencial. No soy ostentoso. Este escritorio ya se anda descarapelando y no hay pedo. De hecho, este escritorio que tengo aquí lo mandé a hacer con un carpintero. Le dije, ¿qué hubo, don? Al Chile necesito un escritorio de 2 metros y medio de largo por 50 de anjo. Y que me dice, Simón, no hay pedo. Pero le dije, nomás tengo 2,000 baros. ¿Simón o qué? Y me dice, Simón, no hay pedo. ¡Arre, yo lo hago! Y me lo armó acá bien chido. Ya dos mudanzas y un terremoto y anda el chingadazo. De hecho, hasta me salió más barato que la tableta gráfica. Entonces, aquí escribo el guión exactamente con lo que voy a decir y voy a hacer. Algo curioso que sucede el guión me lo tengo que ir imaginando en la cabeza y así lo que me hace reír lo voy escribiendo. Aunque yo estoy seguro que si alguien me viera desde afuera pensaría que tengo esquizofrenia. Bolillo. Grabar voces es... Grabar voces es lo más... Grabar voces es lo más divertido. En realidad, yo creo que es hasta lo más importante porque como tal no hago mucha animación. No hago animación porque me parece muy tediosa. Entonces, creo que el principal atractivo de mis videos es la interpretación que le doy a mis personajes. En realidad, nunca estudié para esto. Todo lo hago desde niño. Hoy en el suroeste de México caerá un huracán llamado Lupe. Maldición, ¿y yo qué iba a hacer el show afuera? Pues tú muy rápido. No les voy a mentir, a veces me da un poquito de vergüenza grabar mis videos porque luego hay personajes que dicen cosas muy acá y en el cuarto no tengo nada de tratamiento acústico ni nada y luego los vecinos están todos pegados porque son casas en serie. Pero luego me acuerdo que por estos videos puedo tragar, así que vergüenza robar, diría mi abuela. ¡Ya valió verga, doña E! ¡A mí me vale verga usted de toda su pinche familia! ¡Estoy mamando verga! ¡Me hice cagada en la regadera! ¡No más! ¡Cayó! ¡Le cayó marihuana en el ojo! ¡Estoy mamando pucha! ¡Uy! ¿Qué dice el cabrón? ¡Uy! ¡El pinche caballo! Aquí pongo las grabaciones y las voy cortando para que parezca una conversación fluida y entonces así voy dando forma al tiempo en el que suceden las cosas y así nomás ahí queda. Si escribí un personaje nuevo o un escenario nuevo lo tengo que enseñar desde cero. Esta parte me gusta mucho porque en realidad solo es ponerse musiquita y dejar volar la imaginación. ¡Esa! Pongo el audio en la línea del tiempo leo el guión para saber qué escenario poner pongo los personajes y los hago hablar. De esta manera me ahorro muchísimo tiempo en producción aunque a veces hasta tardó dos semanas en hacer un video. Mis personajes están hechos de un solo símbolo al cual le puedo cambiar las partes del cuerpo como si fuera un títere. Los brazos la cabeza la cara y luego lo pongo a hablar. Lo que hago cuando un personaje habla una sola vocal es estirar el símbolo muchísimas veces fotograma por fotograma para que así no quede tan estático. Y así por horas y horas depende la complejidad de lo que haya escrito. Por eso por lo general trato de escribir guiones fáciles de hacer sin muchas acciones ni nada porque reitero no me gusta mucho la animación no me considero un animador como tal más bien soy un creador de contenido. Siempre es un reto interesante crear videos fáciles de producir y con un guión entretenido que dure 5 minutos o menos. Pero el tío toda siempre se rifa. Luego tengo todos los personajes programados con sus cambios de símbolos y toda la cosa hago una cámara virtual y voy encuadrando lo que quiero que se vea. Utilizo la regla de los tercios para hacer las composiciones chidas. Una vez lista la animación exportamos y lo mandamos al programa de edición. Recién salida del horno colocamos la animación en la línea del tiempo hacemos unos cortes y agregamos los detalles. En edición lo que hago es agregar efectos de sonido refinar los cortes agregar efectos de cámara color cosas más o menos así. Y pues una vez terminada toda la vaina la exportamos vámonos. ¡Súbalo! 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 Aquí ya tenemos el vídeo terminado lo único que hacemos es agarrar el pinche archivo y aventarlo al YouTube chinga de su madre o donde caiga la cosa es sacar varo porque ya no tengo dinero todo me lo gasté en esta cámara y la gente le debo 37 mil pesos al banco chale me lleva a la verga.